Los caramelos de los buenos modales Hola señora, ¿quiere que le ayude? Vaya, eres muy amable Seguro que alguien está hablando de mí Es que él lo cree de verdad ¿Eh? ¿Todavía hay gente así? Sí, la abuela de papá Si ha dicho la abuela de su padre Es su bisabuela, Nobita Hacía años que no venía del pueblo a visitarnos ¡Bisabuela! ¿Doraima? Bueno, muchas gracias Has sido muy amable y servicial Mapache parecido a Buda ¡Le ha llamado Mapache! ¡No soy ningún Mapache! ¡Vamos, vamos! Por cierto, ¿qué me dijiste? ¿Qué les pasa a las personas que mienten? Van al infierno y el rey en mal les arranca la lengua ¡Algo terrible! ¡Que Buda me acoja en su seno! ¿Verdad que es graciosa? ¡Qué tontería! Hasta los niños que van a la guardería saben que el infierno no existe Y que a los mentirosos ¡El rey en mal les arranca la lengua! ¿Tan extraño te parece, eh? La gente del pasado enseñaba de esa manera que mentir estaba mal y que era un acto condenable Pero, Enma y el infierno no existen, ¿no? La verdad es que no es un hecho científico La ciencia ha hecho más cómoda la vida de las personas Pero también es posible que haya empobrecido su corazón ¿Qué cosas más complicadas dices? En cualquier caso, no consiento que le tomen el pelo a esa señora ¿Qué vas a sacar? Los caramelos de los buenos modales ¡Señora! Sí, dime ¿Le apetecen unos caramelos? Oh, gracias Me encanta el dulce Aquí tiene ¿Para qué sirven Doraemon? Se usan para enseñar buenos modales a los niños pequeños ¿Modales? ¿Y cómo funciona? Tú mira y verás Anda, ¿seguís aquí? No hemos venido a hablar contigo, sino con tu bisabuela ¡Eso, eso! Eh, Nobita, ten más cuidado Todo lo que tenemos son artículos de lujo ¿Verdad que sí, mamá? Bueno, tampoco es para tanto En fin, vosotros no sabéis apreciar el valor de todo esto Claro, como no estáis acostumbrados al lujo Ay, Suneo, es de muy mala educación presumir y alardear delante de la gente ¿Ah? El clavo que sobresale recibe un martillazo ¿Que recibe un martillazo? Ya estás otra vez Bueno, eso es algo que se dice desde hace mucho tiempo De acuerdo, vamos a comprobarlo Fijaos en esta decoración interior de estilo francés Y estos autógrafos de famosos Tengo una casa grande como como un rey Ah, que soy muy afortunado Nada que ver con vosotros, ¿verdad? Ay Ha recibido Un martillazo ¡Suneo! ¿Ha sido por los caramelos? Claro Qué extraño Habrá sido cosa de mi imaginación Ya sé, voy a ponerme a dibujar para animarme No me sale el color que quiero Las pinturas son viejas ¡Hala! ¡Qué desperdicio! Suneo, por favor Los objetos lloran si los tratas mal Sí, pues ya me gustaría oírlos llorar a ver si es verdad ¡Mamá! No digas tonterías Y ponte a comer Es que... es que... No me gustan las supersticiones ¡Qué bueno está! ¿Se puede repetir? Yo también quiero ¿Qué hacéis aquí? No se preocupe, por favor Esta ensalada está de rechupete, ¿eh? Ya lo creo Venga, Suneo, no seas tímido Y conmedia una vez Desde luego, tú no lo eres Traigo el postre ¡Ah, pero si es sandía! ¡Qué raro! Las sandías son carísimas en esta época del año ¡Que aproveche! ¡Buenísima! ¡Comed con calma, chicos! Si os coméis las pipas de la sandía, luego os germinarán en el estómago ¿Crecen en el estómago? Eso es una tontería ¡Madre mía! ¡Me las he comido! ¡Yo también! ¡Me he perdido! ¡Tenemos que sacarla! ¡No hay manera! ¡Oh, vaya! Un palito de té flotando en vertical Eso da buena suerte Seguro que va a ocurrir algo bueno ¡Ay, menos mal! ¡Esto no puede ser! ¡Yo no creo en supersticiones ni patrañas! Estoy muy cansado Me echaré en el sofá un rato ¡Ay, ay, ay, Suneo! Si duermes después de comer, te convertirás en un toro Las personas no se convierten en toros Bueno, dicen que te conviertes en cerdos si estás sin hacer nada ¡Qué tontería! ¡Qué cosas! ¡Es verdad! ¡Se ha convertido en toro! ¡Suneo! ¡Oh, un toro! ¡Un toro! ¡Oh, un toro! ¿Qué estás diciendo, mamá? ¡Mírate, Suneo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, qué horror! No han dejado de pasar cosas extrañas desde que has llegado, bisabuela Ya va siendo hora de que te vuelvas al pueblo Además, ahora, bisabuela, me tengo que ir a Francia por un asunto ¿Que tienes que ir a Francia? Y mamá también ¿Verdad, mamá? ¿Sí? ¡Ah, sí, claro! ¡Es verdad! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, vaya! ¡Menudo contratiempo! Han mentido y han ido derechitos al infierno ¿Al infierno? ¿Y ahora el rey en vales arrancará la lengua? ¡Es terrible! ¡Tenemos que ir a salvarlo! ¿Y cómo lo hacemos? Señora, ¿cómo se puede perdonar a los que han mentido? Es bien sencillo Tienen que disculparse con sinceridad Tenemos que hacer que le pidan perdón Bueno, ¿y cómo vamos a ir al infierno? Es fácil Solo tenemos que mentir ¡Claro! ¡Es verdad! Venga, vamos ¡Doraemon es un mapache! ¡Novita es muy inteligente! ¿Esto es el infierno? ¡Mira, novita! ¡Por allí! ¡Sacarro! ¡Es una pesadilla! Debemos darnos prisa Sí ¿Habéis mentido? ¡Os llevaremos con nosotros! ¡Huyamos! ¡Cambiamos! Oye, ¿no sería más rápido que nos dejáramos atrapar el lugar de huir? Sí Anda, pues tienes razón ¡Ay, por poco! ¿Qué hacemos, Doraemon? ¡Saca algo! Ya, que saque algo, dices No, esto no Esto tampoco A ver, no, que va, que va Esto no Tomamos una tacita de té y nos calmamos ¡No es momento para esas cosas! ¡Claro! ¡El té! Lo ha dicho la bisabuela Da buena suerte que un palito de té quede vertical ¡Claro! Tenemos que hacer que quede de pie Toma Bueno Voy a explotar No puedo más ¿Qué le vamos a hacer? Déjame a mí A ver, toma Nada Toma Ya no puedo más Ahí están Lo que faltaba Nos han visto ¿Qué vamos a hacer? ¡El té, el fin! Es nuestra última oportunidad ¡El palito de té! ¡Es verdad! Ha sido un pleno Hemos tenido suerte ¡Sí! ¡Socorro! ¡Deprisa! ¡Sí! ¿Quién es el que ha mentido? Yo no he sido ¡Que alguien nos ayude! ¡Doraemon! ¡Sí! ¡Zuneo! ¿Eh? ¡Discúlpate! ¿Eh? ¡Sacad la lengua! ¡Deprisa! ¡Pide perdón a tu bisabuela! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Bisabuela! ¡Me sentimos muchísimo! ¡Ya está! ¡Volvamos nosotros también! ¡Doraemon! ¡Perdóname por llamarte Mapache! Y tú a mí Por decir que eras muy inteligente ¿Lo decías como mentira? ¡Venga! No tiene importancia No te enfades Espero que les vaya bien A Suneo y su madre No te preocupes El efecto de los caramelos Se pasará dentro de poco Pero dejará de faltarle El respeto a su bisabuela ¿Qué son esos aires que te das? No eres más... Nobita Acabas de volver Y ya estás viendo la televisión ¿Por qué no te pones a estudiar? Para variar un poco Luego lo hago No tienes aiglo Aquí están ¿Qué? Si me interrumpas Mientras veo la tele Saldrá un ratón Un rat... Ratón Así aprenderás buenos modales ¡Eso no son buenos modales!